Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a la Noticia Web Televisión. Finalmente, la ANMAT aprobó el uso de la vacuna Sputnik para mayores de 60 años. Salieron muy rápido el ministro de Salud, un herencia Daniel Goyán, y también el presidente Alberto Fernández, a aplicarse la vacuna para dar una señal de confianza. En las próximas semanas seguirán llegando dosis de esta vacuna desde Rusia. También se están cerrando acuerdos con los laboratorios para que empiecen a llegar desde distintos lugares del mundo y empecemos a ver un poco la luz al final del túnel y planificar lo que va a ser el inicio de clase. Rodríguez Larreta ya avisó, quiere presencialidad a partir del 17 de febrero. ¿Será así? ¿Lo van a dejar los gremios? Bueno, pero también hay otras cosas de las que tenemos que empezar a discutir en este año. Y una de ellas es cómo está la política en el territorio, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando en el peronismo, en la coalición de gobierno? Bueno, hay algunas cosas que están empezando a poner nerviosos algunos. Primero que lo vean al ministro de Economía, Martín Guzmán, dando vuelta por la provincia de Buenos Aires, participando de actividades que se parecen mucho a actividades de campaña. Es uno de los funcionarios que mejor mide en el gobierno nacional. Y por el otro lado, está esta situación de la que empezamos a hablar hace ya algunos días. Máximo Kirchner, ¿va a ser el presidente del PJ bonaerense? ¿Qué incidencia va a tener eso para el armado electoral, para las legislativas de este año? ¿Es una prenda de cambio porque Alberto va a terminar siendo presidente del PJ nacional? ¿Alberto dialoga con los gobernadores? ¿El kirchnerismo dialoga con los militantes en el territorio? ¿Qué van a decir los intendentes que algunas elecciones atrás estaban bastante enojados de que la cámpora se le meta en el armado de listas en los distritos? Bueno, son temas de los que vamos a tener que ir viendo qué sucede durante los próximos meses. Los invito a que vean el programa. ¡Gracias!